Hola, ¿cómo les va amigos de México? Yo soy Isol, autora e ilustradora de libros infantiles como Vida de Perro, Secretos de Familia, Intercambio Cultural, bueno, bastantes libros que tal vez conozcan. Y voy a estar en México en noviembre en actividades que hasta armando las Fili y también Fondo de Cultura Económica, con quienes voy a presentar mi nuevo libro, que es Imposible. Y espero que sea posible que nos acompañen en todas estas actividades que vamos a armar. Así que les pido que busquen, por favor, en la web de Fondo de Cultura Económica y también de la Fili las actividades en las que nos podemos encontrar, dibujar juntos, hablar de los libros, que voy a estar ahí en el DF y también en Oaxaca. Así que espero que nos veamos muy pronto para charlar acerca de dibujos, libros, y todo lo que se les ocurra. Nos vemos.